¡Hola cositas guapas! ¿Cómo va eso? Mi nombre es Noki Cooper y estamos aquí para To My Loved One ¡Yay! Este juego tengo que agradecerse muchísimo a Arsad que me hablase de él Sólo para empezar y luego a Ren, esa cosita guapa que me informó de que ya estaba en inglés ¡Oh! Porque realmente cuando me lo enseñó Arsad quería jugarlo y ahora ¡Uh! No me lo puedo creer El arte, ya podéis ver que es un artista furry aparte bastante conocido Pero no me voy a enrollar por las ramas, yo quiero ver en sí cómo es esto ¡New game! Vamos a ver Mientras sería genial evadir lidiar con la misma rutina diaria en este día especial Algo como esto nunca sucedería por mucho A la vez que este tipo sigue abrazándose hacia mí como un animal Pero no importa cuán extrañamente él actúa, yo simplemente tengo que sonreír y aguantarlo Cualquier cosa con lo que él viene, no tengo otra elección pero suspirar y aceptarlo Incluso si él no muestra consideración por mi espacio personal con la manera en la que él se agarra hacia mí Mientras está acariciando su mejilla en mi rostro Sin mencionar cómo él sigue besándome con abandono sin pensamiento ¡Lol! Vagamente desperté aún y sigo... Y él sigue... Y aún así él se las arregló para besarme diez veces ya ¡Lighty! ¿Por qué sigues pronunciándolo tan extrañamente al final? Este tipo ni siquiera está abrumado por mi ferocidad en la manera en la que él Disrumpe nuestro acto cómico con su gran y abrumante risa Quiero decir, sí, esto es un día muy especial para mí Y naturalmente también me gustaría que nosotros pasásemos tiempo y estar juntos y felices juntos Pero... A veces... Puede ser un poco... Puede intentar mantener las cosas con Lack y sus extraños ántimos ¡Kawaii! Lack es como todos ¡Ah, sí! Así que, ¿decidiste qué vamos a hacer hoy? Bajo escuchar esto Él obtiene una alejada mirada en sus ojos Como si estuviera intentando recordar qué decidió Él incluso empieza a murmurar como un casete Normalmente no pasamos nuestras mañanas de esta manera ¿Eso es lo que quieres que hagamos? ¡Por Dios! Son las 9 de la mañana Él tiene intención de abrazarse hacia mí por las próximas 3 horas ¿Qué dices si salimos para almorzar? Okonomiyaki o algo suena bastante bien ¿Qué? ¿Quieres comer okonomiyaki? ¿Al mediodía? Why not? Este tipo Solo de qué está hecho su estómago Si él quiere comer okonomiyaki Es tan temprano en el día Supongo que un tipo de su gran tamaño Necesita una... Tiene una gran cantidad de apetito ¡I don't know! Cada vez que... Cada vez que le veo comer Todo lo que pienso es Abandonad... Abandonad toda esperanza A todos aquellos que entráis aquí ¡Dante! Y después de esto ¿Qué tal si vemos una película? Sí, eso suena como tópico romántico ¿No es así? Bajo decir esto Su rostro se vuelve de una... De una forma de interés rojiza Al final él parece estar pasando un buen momento Aún así Una película podría ser una buena idea Son disfrutables una vez de vez en cuando Y podría definitivamente usar el tiempo para relajarme un poco Una vez que él terminó con su breve momento de vergüenza Lack adopta una mirada pensativa familiar en su rostro Una vez más a la vez que él piensa Si cogemos una película después de comer Probablemente vaya a terminar alrededor de las 4 de la tarde Si es así ¿Quieres que salgamos al karaoke o algo después? ¡Oh! ¡I like it! ¡Me encantan los karaokes! Quiero decir, no lo hemos hecho por años ahora ¿Cierto? Deberíamos totalmente ir juntos ¿En serio? Cuando dices cosas como esto Me hace preguntarme por qué ¿Sobre qué harías si no estuviese aquí contigo? Aún así supongo que Ha pasado sobre medio año Desde que Que fuimos ahí La última vez A pesar de que A causa de que esto es mayormente porque no estoy metido en ello No me importa cuando Lack es el que está cantando aún así Él es realmente bueno en ello Y estoy feliz de solo escucharle Cantar no es algo que No es algo que disfrute hacer Lack me dice que soy bastante bueno Pero realmente me gusta como No me gusta como mi propia voz suena En serio Los karaokes no me van a ayudar a relajarme Para nada Oh, cierto No estás metido en el karaoke, ¿eh? Estoy seguro de que te gustaría volar algunas cosas Cuando pasas en el arcade, ¿cierto? Cuando pasas a... Cuando habíamos salido hace... Hace tres años ahora Algo como esto es algo por lo que esperarse Me conoces demasiado bien, ¿no es así? Siempre como gamer, ¿no es así, Light? Oh, yeah Somos gamers Eso me gusta Pero no sé si puedo... Si puedo verme yo mismo jugando ahí El dinero es preciado, ¿sabes? Él interpreta mi silencio como una... Como un asentimiento a la vez que él continúa murmurando para él mismo De alguna manera estoy bien con esto Incluso a pesar de que la única cosa que Luck hace en el arcade Es mirarme jugar Supongo que él sigue divirtiéndose Juzgando por la manera en el que él dice ¡Guau! Y cuidado desde mi lado Demonios Incluso cuando estoy ahí por horas Luck nunca... Nunca se pone ni... Ni más ligero molest... Ni el más ligero trazo de molestia De hecho, él sale... Él sale con la manera en la que él pregunta si... Si jugaré a esto o aquello Cuando pienso sobre ello de esta manera El corazón de Luck realmente es tan grande como el océano ¿No es así? A mí tampoco me importa ver a la gente jugar O sea, me parece entretenido Sobre todo si estuviera con la persona que quiero No me importaría para nada En plan... ¡Guau! ¡Cuidado! ¡No sé cuánto! Podría ser un poco exagerado Pero con todas las cosas consideradas Estoy realmente agradecido de tener a Luck en mi vida Bueno ¡Karaoke para hoy entonces! No quiero ir contra Luck hoy Así que solo permanezco en silencio y asiento No es como que tuviese intención de hacer un desastre en el primer lugar o algo Pero... Después de que hayamos terminado con esto ¿Qué tal si nos dirigimos directamente a casa y cenamos? Oh, pero tenemos que detenernos y comprar ingredientes de camino de vuelta ¿No es así? He estado queriendo comer algo que tú has hecho por un largo tiempo ahora Solo puedo suspirar y asentir A la vez que gentilmente Acaricio a una de estas cortas chispas que él llama cabello Él agacha su cabeza como si estuviera diciendo ¡Más, por favor! Al final No hay manera de ganar contra este tipo Quizás solo soy demasiado suave por mi propio bien O quizás solo por el natural encanto de Luck Quizás 50-50 No sé Oh Después de un poco de... Un poco después de esto Y un poco de lo otro Finalmente dejamos nuestra casa al mediodía A la vez que lo hicimos hasta entonces Lo dejaré todo a tu imaginación Todo lo que puedo decir es que Me dejó con un sentimiento como que ya había pasado la mitad del día Merecedora de mi estim Estamina Espera, no Tal vez diciendo estamina ¿Dará la idea equivocada? Más como que estoy mentalmente exhausto después de todo esto En cualquier momento que me pongo de esta manera Es demasiado fácil para mis pensamientos ir en una espiral ¡Aguanta, hombre! Hoy es un día especial, ¿recuerdas? ¿Light? ¿Hemos llegado aún? Salto en shock hacia su repentina pregunta Parece como que él está afuera en su propio mundo de nuevo Agito mi cabeza vigorosamente para aclarar las redederas de mi cabeza ¡Glumosos pensamientos! ¡Hiros! Bajo dar pasos en el camino de los pasajeros Seguimos el flujo de la multitud afuera Mientras el lugar en el que vivimos tiene restaurantes Y gustos cercanos ¡Oh, madre mía! Una cuesta termina causando lugares como Como bares de karaoke Cines Y incluso Tiendas de Okonomiyaki para cerrar La misma cosa ha sucedido en la estación de tren cerca de nuestra casa Así que terminamos teniendo que viajar Tres stops adelante Solo para Encontrar Una estación más rentable ¡Ay! Después de salir de la estación Lack da un paso hacia adelante Y toma La No, el camino Conozco este lugar Ellos sirven algo de De increíble Okonomiyaki Ellos empiezan haciéndolo a las 12 Y es sorprendentemente popular con los chicos Sin mencionar que los empleados Todos aquí son geniales Este tipo es Él ha sido así durante varias veces ¿No es así? Y sin mí Oh, no tienes que preocuparte No estaba bromeando o algo Yo y mis compañeros A menudo salimos de viaje de comida Para Hacia varios restaurantes y cosas Él es quien me dijo sobre este lugar Como si se estuviese dando cuenta de mis sospechas Lack es rápido En llevar una explicación ¿Entonces sois pareja ya? O algo parecido Pregunto Él no está ni siquiera Lleno de sudor Probablemente porque Él sabe que estoy teniendo Dudas de esta manera No quiero pensar sobre ello Pero el hecho es que Este tipo es capaz de cualquier cosa Y me preocupa Cállate Navi What the hell Así que ¿Por qué estoy sintiendo Que él está secretamente Riendose de mí? Hombre Con esa cara Yo también lo sospecharía No sé qué piensas Maldita sea Lack Sabes que esta expresión Realmente me molesta Navi ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Después de un rato Hacia atrás y hacia delante Entre nosotros Finalmente llegamos Hacia la tienda de Okonomiyaki Tomo una rápida ojeada Dentro Y soy suficientemente seguro El lugar está lleno Incluso a pesar de que Es aún mediodía Es duro creer Que hay tanta gente Como Lack Es casi bizarro Con estos apresivos pensamientos Llenos en mi mente Nos dirigimos A través de De la corta cortina Colgando Fuera del restaurante Casi tomado de vuelta A pesar del banco Un pesado olor Se desliza a través del aire Y encaja en la punta De mi estómago De alguna manera Me las arreglo Para conllevarlo Respirando a través De mi boca Huele apetitoso ¿Cierto? Tío Realmente Estoy hambriento Suspiro Supongo que esto Era solo de ser esperado Las cosas como Tramas de comida No quieren decir nada Para el estómago de Lack En cualquier manera Me hace sentir celoso Y sí Qué completa y ultrajante Sorpresa Una mirada Hacia el menú Me dice Que ellos no sirven Ninguna comida ligera Parece que tengo que aceptar Mi Mi impidiente ataque De corazón Como un hombre Así que Light ¿Qué vas a comer? ¿Qué quieres comer? Me estoy sintiendo Con algunas De un poco de Butatama Ahora mismo Pensé sobre Hacer que Que Lack Eligiese por mí Pero Sospecho que Él terminará Cogiendo algo De lo que no tengo Oportunidad De terminar Al final de todo Será mejor Si lo miro Yo mismo E intento Coger la opción Más ligera posible Supongo Que tomaré Un Okonomiyaki Con Con Marisco Esto Esto es ligero ¿No es así? A pesar de Mi incertidumbre Me esfuerzo Yo mismo A pedir ¿Puedo tomar Algo más? No creo que Esto vaya a ser suficiente Y Realmente No lo hará Justo cuando Pienso Sobre el apetito Que el apetito De Lack No puede Sorprenderme Más De alguna Manera Él se las arregla Para encontrar Una manera Sobre todo Él pide Tres Butatama Pero mi comida Fue solo La mitad De comida Antes Antes De que Simplemente Me rindiese Él rápidamente Pregunta ¿Vas a terminarte Esto? Y en una cuestión De minutos Mi plato Fue pulido Fue pulidamente Limpio Como Muy bien ¿What? No estoy Ni siquiera Sorprendido Por ello No Me moví De alguna manera En un territorio Chujante En mi cabeza Añado todo Con Con Tres Butatama De Lack Mi Okonomiyake De Marisco Y nuestras Bebidas Supongo Que el coste Debe de ser Sobre Tres Mil Yens Si solo No supiese Que iba a ser Más que esto Me esforzaría Yo mismo Buscando Por Me busqué Yo mismo Buscando Por La cartera Agitando Mis manos Puede Hoy Terminar Con No Puede Terminar Con Esto Aún Mi Pobre Pobre De cartera I'm so sorry Light El siguiente lugar Las películas Como puedes probablemente suponer Lack es la clase de chico Que no puede resistirse a las comedias Y firmes románticos Nabi Callate Películas de acción Son quizá Películas de acción Aún quizá Pero Horror y suspense Son un gran Nono Genabi Que Ah Oh Eh Mira Están mostrando Resident Evil Jo Ni que tampoco Fuera para tanto Es decir Resident Evil Verdaderamente Las películas Son de acción No de terror Aún tiene un pase Venga ya El gruño Hacia mi Eh Quería decirlo Como una broma Pero nunca pensé Que el lo tomaría Tan seriamente Ahora que pienso Sobre ello Lack me Me dijo Que Era una manera También de reírse De mi No solo La sangre Básicamente Lack Realmente No quiere mirar Películas Donde la gente Muere Insensiblemente Esto es por lo que No intento En engañarle Para mirar Estas películas Conmigo Tengo que reconocer Que me parece tierno No sé Una persona Que piensa así Me parece Muy tierna Si quiero verla Si quiero verla Solo le digo A Lack Sobre ello Entonces De ir yo mismo Con algunos amigos Y aún así Nunca imaginé Que él Encontraría Alguien Con el que Ir en viajes De comida Para Hacia varios Restaurantes Me pregunto Si estoy También demasiado Autado Solo Solo no quiero Estar ahí Con ningunos Malentendidos Entre nosotros Quizás es solo esto Con lo que Lack no es el tipo Que se preocupa Sobre cosas Como esto Demasiado Gees Hemosos pensamientos Iros A la vez que pasa esto No quiero Meterme en una pelea Así que Cambio mi mente Voy a poner Un bien Con ello Incluso Si sigo Solo Solo un pequeño Tazo de verde Con celosidad He estado Queriendo ver esta Pero ¿Estaría esto Bien contigo? Es raro Escuchar la voz De Lack Tan tímida E insegura Estoy seguro De que es porque Sugerí la otra Película Justo ahora Para retractarle Dejé escapar Una corazonada Risa Y acaricié Lo alto De su cabeza Es suficiente Para convencerle Y con una rojez En sus mejillas Él Se dirige A comprar Nuestros tickets Desde que Él está ocupado Con esto Pensé Que esto era Que había pasado Al menos 20 minutos Antes de que El show Empece Con esto En mente Decidí Decidí Ser de utilidad Y permanecer En la línea Para coger Nuestra comida Y bebidas Momentos más tarde Lack Me ve Y apunta Hacia los tickets En su mano Parece que Mi iniciativa Se ha pagado Con nuestra comida Y bebidas Aseguradas También Los dos Nos dirigimos Dentro del cine Parece que Los trailers Habían acabado De comenzar Así que Rápidamente Hicimos Nuestro camino Hacia nuestros Asientos Para no molestar A los otros Espectadores Nabi Shut the fuck up Maldita sea ¿Será? Uy A la vez Que estábamos Mirando Es una Una película Romántica Muy popular Oh Ha estado Permaneciendo Cerca de lo alto De los rankings Y aún sigue Llevando Conducido Llevando Bastantes Mis Espectadores A pesar de Cuán larga Está siendo Tan pronto Como la película Empieza Todos los Los ojos de todos Están pegados A la pantalla Lack y yo Incluidos Entre estas Personas Con esto Dicho Hay una cosa Que me está Distrayendo Por el momento Puedo sentir La mano De Lack Lentamente Viniendo Hacia la mía Pero al fin Hasta el último Segundo Él dudosamente Regresa su mano Hacia sus rodillas Pero una mirada Hacia su rostro Pero una mirada Hacia su rostro Y puedes decir Que él está Totalmente Absorto En la película Como si él Pudiera solo Llorar En cualquier momento Bueno A pesar de esto Su mano Sigue intentando Aguantar la mía Me pregunto Si él se dio cuenta De lo que él Está haciendo aún Es francamente Bastante increíble Como rápidamente Él puede Alejar su mano A pesar de lo que él A pesar de que ahora No estoy siquiera Seguro De si debería Agarrar su mano O no Sé que nadie Va a vernos Aguantando Nuestras manos En la oscuridad Y aún así No puedo evitarlo Pero sentirme Un poco autoconsciente Al final El tiempo pasa Sin que yo Haga nada Sobre ello Muy mal Muy mal Soy tal Maldito cobarde A la vez que el clima Se aproxima Me las arreglo Para olvidar Mis preocupaciones Y solo disfruto Del show Quizá es solo La película en sí O quizá Estoy conllevado Por lo que sucede ¡Oh! ¡Qué kawaii de show! Muy pronto La película Es lentamente pasada He estado tan asorto En ella Y traje Una arreglada respiración Es solo entonces Que Que me he decaído Que me he dado cuenta De que estamos Aguantando nuestras manos Las partes que Se están tocando Se sienten un poco Flamadas ¿Hemos estado aguantando Nuestras manos Por tanto tiempo? ¡Oh! ¡Qué kawaii de show! Seriamente No me di cuenta Para nada ¡Qué kawaii de show! Jeez Las películas seguro Que pueden ser Terroríficas A veces Pero en este caso ¿Qué sucedió En nuestro momento Antes? Dios Esto es tan Vergonzoso Vergonzoso Pero quiero Permanecer De esta manera Está tan cálido A la vez Que me siento Ahí con mis pensamientos Solo una cosa Realmente viene A mi mente Hasta que los créditos Se detienen Pasando Quiero que estemos De esta manera Juzgando por la mirada De sorpresa En su rostro Parece como que Lag finalmente Ve lo que está sucediendo Yo Yo no quiero Hacer cosas Como esta Muy a menudo La realización Me llena Con arrepentimiento Nuestros ojos Se encuentran Y dejo escapar Una seca risa Él responde Con una risotada Y retorce Mi mano La felicidad De Lag Brilla Brillantemente Sin una pizca De autoconciencia Yo Por otra parte Tengo problemas Expresando Como me siento Con mis acciones Eso me pasa A mi muchas veces En parte O sea Me veis a mi Ahora alocada Pero realmente En el tema Del amor Me cuesta Tanto Tanto Expresar Expresar lo que siento No es por nada Cuando lo expreso Lo expreso Y de una manera Que te enteres En plan Yo siento esto Por ti Y que te quede claro Creo que Dear Gies Ahora como se llama así Lo sabe Pero verdaderamente Me siento de esa manera Y si Pero al principio Me cuesta Es como que Necesito un empujoncito Como un pequeño empujoncito Para soltarlo Ahí de repente Pero es normal Es decir Yo Yo de todas las cosas Que me han pasado Con anterioridad En los temas románticos Me cuesta ahora Expresar esas cosas El gentil sentimiento De la mano de la Clama contra mis dudas Trayendo un temor A través de mi cuerpo No es una sensación Que se siente Familiar Con Con ella Pero ¿Podría esto ser Lo que se llama ¿In? Solo pensando Sobre algo Como esto Está ya Haciéndome sentir Avergonzado Los latidos De mi corazón Se revierten A través de mi cuerpo Entero Solo sirviendo Para hacerme Quedar incluso Más avergonzado Después de De lo que sentí De lo que sentí Como por años Los créditos Finalmente terminan Y la habitación Es instantáneamente Bañada por la luz Brillante Dejamos ir Las manos Del uno Del otro Tan rápidamente Que podrías Prácticamente Escuchar un sonido Me di la vuelta Hacia Lak Sintiéndome Un poco culpable Sobre ello Pero él mira Hacia mí Con tal brillante Sonrisa En su rostro Por ahora Siento una Sensación De alivio Salgamos ¿Sí? Sigo Pegado A mi asiento De la mortificación Así que tomo Mi mano Y Y me empuja Hacia mis pies Juntos Dejamos el cine Odio Este sentimiento Infamiliar Entre nosotros Porque Estoy sintiendo Algo como esto Después de estar Con él Por tres años Cuando entramos En la universidad Hubo un momento Cuando Lak Ocasionalmente Regresaría A casa tarde De pasar tiempo Con sus amigos Y otros estudiantes Lak estaba Siempre Más Estaba Con más Personas Que incluso Yo Así que Usualmente Solo pasaba Mi tiempo Esperando Por él Para regresar A casa Para ser honesto Realmente No estaba Seguro De Que esas cosas Cuando llegamos Cuando llegamos Solo Dejé Le dejé Decidir Cuánto tiempo Nos quedaremos El equipamiento Que usaremos Y otras cosas Como esto Quiero decir Podrías intentar Decirle Sobre Todos los modelos Y cosas Pero Seguiría Sin ser Capaz De decir La diferencia Solo No entiendo Mucho De esto Pero Si preguntas A Lak Él irá Y Continuarás Y Irá Sobre La cualidad Del sonido Y cuán Diferente El equipo Le afecta Somos mostrados En nuestra habitación Tan pronto Como estamos Dentro Lak Hace Lak Hace Un llamamiento Hacia el control Remoto Y se vuelve Asorto En la selección De canciones Mientras Lak Está ocupado Saco Su chaqueta Y la cuelgo En el colgador En el que Cada Del que Cada habitación Proviene Por el momento En el que Termino Colgando Mis propias Ropas Lak Ya ha seleccionado Una canción Oh Vamos a ello Shala Et shala Oh Por supuesto Es la misma canción Que él siempre Coge para Empezar Una noche Como esta Yo siempre También tengo Una canción Con la que Tengo que empezar Un karaoke Si o si Es a dedicación De mi padre Porque le gustaba Mucho Esa canción Incluso Antes Cuando era pequeña La practiqué Muchísimo Y ahora Cada vez que voy Al karaoke Que en su cafetería Tiene karaoke Y demás Pues siempre La canto Siempre se la canto Es como La que tengo que Coger en la noche De karaoke Siempre No sé si me saldrá Ahora con este micrófono Porque ahora estoy Usando otro Para Para grabar Las canciones Que tengo que reconocer Que se me escucha mejor Pero Sí I will always love you De Whitney Houston Vale Ya he terminado Había o no Había necesidad De pensar Sobre ello Ya La canción Que la Siempre Con la que Siempre empieza Es de una banda Que Solía ser Super popular Por alguna Razón Por algún momento Esta canción Les mantuvo En lo alto De los rankings Pero Sus otras canciones Fallaron En capturar A la misma chispa Así que ellos Se desvanecieron En la oscuridad Pena Es lo que le suele pasar A algunos grupos La mayoría De las veces Pero Para la canción En sí Se volvió Un clásico De culto El act Siempre empieza A las sesiones De karaoke Con esta canción Me hace preguntarme Solo cuan viejo Esta canción es Él me dice Que es porque Es fácil de vocalizar Fácil de cantar En clave Y tiene un buen tiempo En otras palabras La canción Perfecta Para un entrenamiento De voz O sea Que sabe Sobre este tema Mola No había escuchado Cantar a Shut the fuck up Novi Ya es suficiente Maldita sea No había escuchado Cantar a Lack Por un largo tiempo Ahora Pero la manera En la que su voz Se lleva Y su estabilidad Es solo tan placentera Para escucharla Como siempre Tan pronto Como él Termina la canción Él rápidamente Empuja el micrófono Hacia mí Antes de que pueda Detenerme yo mismo Hago un rostro Hacia él Ya estamos aquí Cantemos Dejemos cantar A nuestros corazones O vas a desperdiciar El dinero Que gasté En esto Escuchando esto Relucidantemente Tomó el micrófono Laxa Siente felizmente Incluso a pesar De que él me dice De cantar No sé Que debería elegir Hay una canción Que viene a mi mente Pero Es de una artista Femenina Dudo que Que es una canción Que encajase Para esta clase De atmósfera Me hace sentir Como un tipo raro Que solo escucha Menciones de juegos O canciones Sobre Un amor Enrequerido It happens To me For example Quizá debería empezar Escuchando Hacia las canciones Principales Más a menudo Así que Puedo evitar Situaciones como esta De alguna manera Tengo la sensación De que pensé La cosa La misma cosa Exactamente La última vez Que estuve aquí Con Lack No he hecho Ningún progreso No es así Oh vale Entonces Canta esta Oh Es el tema Del opening De un juego Que salió Hace un tiempo ¿Cómo era esto De nuevo? Es este juego De acción Donde tú juegas Como un chico Que Que se vuelve En un familiar ¿Sabes? Aquel Que va como Para ver Incluso Con la punta De tus dedos Desde lejos Incluso Si Si se rompe Mi corazón Recuerdo Esto Porque realmente Me gusta ¿Sabes? ¿Cuál era El nombre De la canción? Si no estoy equivocado Creo que se llamaba Frozen Back Rápidamente La encuentro Cuando la busco No tengo mucha confianza De que recuerde Todo sobre ella Pero es una canción Que mi voz Puede apañárselas Lo suficientemente bien Así que iré por ella A la vez que Las primeras Cantidad de notas De la canción Comienzan a tocarse El rostro De la que Empieza a brillar Él es la clase De chico Que ama Cantar Y escuchar Canciones Así que Probablemente No hay mejor Entretenimiento Para él Que algo como esto Yo lo entiendo A mí me pasa lo mismo Mientras estoy cantando Parece como que La que recuerda La melodía Un poco Y su profunda Y su profundo Baritono Se mezcla con el mío Sé que probablemente Sueno como Un disco roto Pero Realmente No me gusta Cantar Pero en momentos Como este Donde sigues El mismo tono En momentos como este Donde tú sigues El mismo tono Junto con alguien Es bastante divertido No soy exactamente El más grande Cuando se trata De hablar con otros Pero cuando estoy Haciendo Pero cuando estoy Haciendo algo Como esto No me hace sentir Como que Solo estoy cooperando Con ellos Me hace sentir Más como que Estoy atándome Con ellos Mientras canto La que me envía Una cálida sonrisa ¿Él siente Que estoy De buen humor? Sonrío De vuelta Hacia él Como si Nos estuviéramos Convirtiendo En uno Creamos Una sinfonía De sonidos Por el momento En la que La canción Casi terminó La que Aguanta un micrófono En su mano Mientras está cantando Su voz Canta en armonía Con la mía Al final Al final Cuando No está encajando Mi propia voz Perfectamente Una vez que La canción Termina Puedo solo Cantar sobre Dos o tres Más Hasta que mi voz No pueda aguantarlo Más Y completamente Se rindió Acordado con La que Es porque Canto desde mi garganta Más que desde Mi diafragma Realmente no entiendo La diferencia Oye El diafragma Se coloca Debajo de los pulmones Y Sabes Cuando se trata De notas altas Vale Que callo Cosas mías Olvidadlo Una vez que Colapso en mi asiento La que La que La que Toma para Para hacer un concierto De solo Solo verle Cantar una canción Después de otra canción De esta manera Todo hasta El tiempo termine Es la primera vez Que he sentido Respeto por alguien Que tiene la estamina Para poner tal énfasis Bueno Cada uno A lo suyo ¿No? Después de pagar Nuestras Rentas Dejamos el bar Y nos dirigimos Al supermercado Cerca de la estación Para comprar Algunos ingredientes Para la cena ¡Cena! Agradecidamente Nuestra cocina Está bastante bien Constituida Así que Solo hay unas cuantas Cosas que de hecho Tenemos que comprar Genial Antes de que Nos fuésemos Esta mañana Colocamos algo De De pollo A helado Que teníamos Para Para calentar Así que Deberíamos Arreglarlo todo Así que Las únicas cosas Que quedaban Por comprar Eran Algunos vegetales Para ir con ello Y quizá unas cuantas Otras pequeñas cosas Lax mira alrededor Sin descanso Y entusiasmadamente Su dura mirada Se asesta Y compara con Y compara Una cinta Una cinta De precio Con otra Me alegro De que Lax esté aquí Ahora mismo No voy a comprar Yo solo A menudo La mayoría De las veces Porque Lax es el que Se encarga De la cocina Que es entre nosotros Él es tal Esposo de casa Mi Lax En cualquier momento Que él empieza Hablando sobre esto Siempre escucho Intencionadamente Esperando Ponerme a solto Incluso un poco De su conocimiento Él irá En gran detalle Sobre tópicos Como cuáles ingredientes Son baratos Por la estación O qué comida Va bien junta Incluso si no estoy Intentando prestar atención Sería increíblemente Duro ignorarle Por cómo él Explica De tal manera Informativa Y de una manera Rectabilizante Como alguien Que usualmente Tiene poco conocimiento E interés En estas cosas Realmente espero Que esto Me meterá Incluso si es solo un poco Quiero tomar algo De De peso Entre los hombros De Lax No puedo evitarlo Pero sentir como Que hay un enorme Agarre entre Lax Y yo mismo Pero si estoy atascado Intentando atraparle No importa Cuántas habilidades Aprenda Supongo que solo soy La clase de chico Que pasa su tiempo Mezclado en juegos Mientras Lax Se concentra En potenciar Sus habilidades Que él podría De hecho Poner en uso ¿Por qué? ¿Por qué es el juego La primera cosa Que viene En cualquier momento Que necesito Una analogía? Supongo que realmente No he hecho nada más Últimamente Jugar es todo Lo que hay en mi mente Estos días Meh Hoy seguro Que ha sido Un día De autorreflexión ¿No es así? En cualquier caso Terminamos cogiendo Nuestros ingredientes Y Y regresamos De nuestro camino De vuelta a casa Una vez que habíamos pagado Bien Vale Así que Esto es probablemente Esto va probablemente Sonar como que Está saliendo Fuera del campo Pero mi corazón Siempre ruge Cuando estamos Yendo de camino A casa juntos De esta manera Sé que estamos Caminando bajo la carretera Y riendo Sobre mierda Aleatoria Pero solo no puedo Evitarlo Pero amarlo Por alguna razón Solo caminando A su lado Es como que puedo Casi sentir La calidez De su cuerpo Radiarse Incluso esta Esta tonta sonrisa Que él tiene Cuando él ríe Es preciosa Para mí ¡Qué bonito! Todo lo que puedo decir Es que Si él está pensando Lo mismo que yo Estaremos saliendo Con chicas En el departamento Esto No es demasiado Extraño En lo que pensar ¿No es así? Antes de que me rindo A la oportunidad De obsesionarme Con ello Vigorosamente Agito mi cabeza Para aclarar Mis pensamientos Pero todo lo que hace Es atrapar La atención De Lak Quien titubea Su cabeza Incoherentemente ¿Qué ocurre? Nah No es nada Ajá ¿Qué pasa ahora? Mientras sigo sintiéndome Emusiasmado De Lak Riendose en mi cara Él de repente Agarra su mano Hacia mí Yo sé que Sé que estamos Casi cerca de casa Pero No hay nada malo Con aguantar Nuestras manos De vez en cuando ¿Cierto? Ah Incluso Lak Parece un poco Avergonzado Diciendo estas palabras Mientras sigo Lidiando El shock Que tomé Tomó la iniciativa Él agarra mi mano Agarrándola duramente Continuamos Dirigiéndonos a casa Supongo que Él debe de haber Averiguado Lo que estaba pensando Y quería dejarme Saber que le importa Esto es seriamente Vergonzoso Pero Solo esto No Este día Me dejo yo mismo Indulgirme En esta amabilidad Me alegro de que Él esté confiado Sobre esto Pero No puedo evitarlo Pero comparar La manera en la que Él camina Sin importancia En el mundo De cómo me siento Increíblemente Autoconfiado Sobre cada Y mínima cosa Alrededor de mí Es como si Tanto como aguantar Las manos con él Me hace sentir Completo Casi me hace sentir Un poco avergonzado Pero por supuesto No es suficiente Para que Estemos caminando Felizmente De esta manera No para Lak Él solo tiene que Soltarme una Resatada Que me envíe Que envía A mi corazón Elevarse Light Eres tan mono Cuando tu rostro Está todo rojo Cállate tú Cualquiera estaría Avergonzado De aguantar manos En público Yo no No eres tú El que quería Te ha pillado Te ha pillado ¿Qué puedo siquiera Decir sobre esto? Yo soy quien Pensó sobre esto El que quería El que lo quería Sobre todo lo demás Gracias Sé que usualmente No haces esto Así que realmente Me alegro De que tú Quieras hacerlo ahora Lak probablemente Está tan avergonzado Como yo A pesar de su actitud No serratana Pero el hecho De que él quisiese Aguantar manos Me hace más feliz Que nada más No hay No hay nada Que ame más Que su risa amable A la vez que él Dice estas palabras Sí Ahora me siento Celoso de él Creo que esta felicidad Puede triunfar Sobre la vergüenza Realmente lo creo Pero solo no puedo evitarlo Pero seguir sintiéndome De esta manera No es realmente algo Que pueda solo agitarlo Fácilmente E ignorarlo Al final Eso es como soy En serio Una vez que intenté Aguantar Las manos con alguien Me 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 apartaron Hablar sobre Hablar sobre un shock No puedo decir Que esté sorprendido Como si cualquiera Que Como si cualquiera Pudiera solo Aguantar las manos En público Cuando hay una multitud Alrededor de ellos Después de esto Vigorosamente Paseamos de vuelta A casa Hablando y riendo Sobre viejos recuerdos Es uno de nuestros Momentos más felices Juntos Excepto por la Parte tercera De mi mente Constantemente Haciéndome Sentir Advertido Tío de que What No me entero Bueno De todas maneras Hay que dejarlo aquí Cositas guapas Yo lo siento mucho Que este episodio He tenido que terminar así Pero You know It's all Bueno Espero que hayáis disfrutado Igualmente No dudéis Seguiré por supuesto Con esto Quiero ver como termina Esta parejita Espero que hayáis disfrutado Mucho Like, comentarios Cualquier cosa Es siempre de Gran agradecimiento Para mí Podéis tenerlo Por hecho Y os adoro Y os vemos Y nos vemos Perdón En un próximo episodio De To my loved one Os adoro Bye Bye